Muy bien, continuamos con más de la información que acontece en la ciudad de Mazatenango. Hoy en relación a un grupo de mototaxistas, a Somotax Mazatenango, son los muchachos que hoy están... ...el Max, Max Noer es el encargado de intervención contra los mototaxis piratas que circulan en las calles de Mazatenango. Ahí está entonces el descontento de estos amigos mototaxistas, son de la Asamotropolis, son vehículos autorizados, ellos los que hoy... ...pues el transporte de mototaxistas, los legales. Está fallando la señal de nuestro móvil, así que aquí estamos en este sector, allá están los amigos de los representantes, en este caso, de este grupo de mototaxistas que taparon la calzada. ¿Cuál es el motivo, razón, el por qué están ustedes aquí ahora? Antes que nada, tengan ustedes muy buenos días, amigos televidentes. La verdad que el día de hoy estamos de acá. Primero, comentarles que somos una asociación denominada Asometropolis de la ciudad de Mazatenango, de mototaxistas. Y luego que se nos está saliendo un poco de control, o más bien a las autoridades, se les está saliendo un poco de control la autoridad que ellos deberían de ejercer, ¿verdad? Hasta hoy en día. El problema se ha venido siempre solicitando, se ha venido presentando a las autoridades competentes, como lo es el señor alcalde y su consejo, ¿verdad? Hablando específicamente del presidente de la Comisión de Transportes, Carlos Luarca, y la Comisión de Transportes, y el conejo, ¿verdad? Don Manuel Delgado. Pues una serie de peticiones, ¿verdad? Que inclusivamente incluyen actos de corrupción que se han venido tratando con el tema de los mototaxis. Hablando exactamente de los mototaxis que circulan sin ninguna autorización en la ciudad de Mazatenango, denominados SMG y Mazatecos Unidos. Es una organización supuestamente delincuencial, ¿verdad? De que se ha organizado y pues las autoridades lo dejan pasar desapercibidamente, ¿verdad? Y pues obviamente, ¿verdad? Nosotros como mototaxistas legales ya hemos abierto los ojos, ¿verdad? De que ellos nos afectan económicamente en cuanto a llevarse los viajes o nos quitan los viajes, para bien decirlo, ¿verdad? Entonces los muchachos ya están inconformes, ¿verdad? Hace días el señor alcalde publicó, ¿verdad? En el Facebook publicó que salían a las calles 20 nuevos agentes de PMT. El cual nosotros pensábamos de que iban a, ahora sí, iban a ejercer la autoridad como debería de ser, ¿verdad? Pues resulta ahora que los compañeros, ¿verdad? Porque yo no sabía nada, incluso desayunando estaba, que este grupo nuevo de PMT, o los PMT, ¿verdad? Están colocándoles multas elevadas, ¿verdad? Por cualquier situación, el cual no debería de ser así, ¿verdad? Ellos deberían de aplicar la ley donde de veras se debería de aplicar, como es, ¿verdad? En este caso serían los piratas los primeros en ser llevados, ¿verdad? A los predios respectivos, pero como esta es una organización, donde yo me atrevo a decir que realmente alguien de la municipalidad, yo considero que es el conejo, ¿verdad? El que está recibiendo el dinero, está recibiendo dinero debajo de agua y es por eso de que don Elmer Cifuentes siempre da la resolución final que no, que no los conduzcan al predio municipal. Pero sí, ahora para concluir esta entrevista, yo sí realmente me quiero enfocar, ¿verdad? Y darles la información, porque los mazatecos, ¿verdad? Los mazatecos, ¿verdad? Porque ellos son los que se deben el respeto y ellos deben de estar informados de esta situación, ¿verdad? Que ellos a nosotros nos quieren hacer cumplir, ¿por qué? Porque la gente ahora, los mototaxisistas legales, ya no quieren llegar a pagar sus mensualidades a municipalidad. ¿Por qué? Porque ellos ya se dieron cuenta de que si existe un grupo que no cancela ningún tributo, o sea, no da ningún tributo, ¿verdad? No da ningún tipo de impuesto a las municipalidades, como ellos también van a pagar. Yo sé, yo sé que bajo el régimen legal no debería ser así, pero ellos, lastimosamente, ellos lo toman de esa forma, ¿verdad? Yo únicamente, como digo acá, ¿verdad? No quiero ser como Barrabás, pero yo soy representante de ellos y yo tengo que defender los derechos de cada uno de los mototaxistas legales. Tomaron la decisión de tapar la calzada, la libre locomoción se rompe, estamos en pandemia y todo eso, ustedes lo saben. ¿Qué más exigen ustedes? Pues que venga en estos momentos, queremos que haga acto de presencia el señor alcalde y el señor Carlos Luarca, para poder dialogar, ¿verdad? Ya los muchachos ya me llamaron y ellos quieren que yo los represente, pues yo me hice ya presente a este lugar. Entonces, vamos a hacer lo que sigue, ¿verdad? O sea, queremos un diálogo con estas autoridades en este momento, ¿verdad? Y los muchachos no se quieren quitar. ¿Qué cantidad de mototaxis son los que tiene a Sonostrópolis asociados? Mire, somos como 300 mototaxis, no más de que como no son los propietarios los que trabajan, son los pilotos, ¿verdad? Ahorita algunos incluso no saben, ¿verdad? Pero considero que aquí hay como 80 a 90, 80 o 90 unidades. Y hablando nuevamente, es un tema de nunca acabar. ¿Cuántos piratas existen? Ah, yo diría alrededor de unos 300, 400. Y ellos pagan 50 quetzales semanales. ¿A quién? Lo dejan incógnita, ¿verdad? ¿Quién coordina el otro grupo? Es perseguido por dos representantes de ellos, ¿verdad? Que son los cabecillas, se podría decir. Solo sé que uno se denomina, o se nombra, ¿verdad? Se dice llamar Jaime. Y el otro se denomina Alex, ¿verdad? Que son los que ellos, son los que, este, floriferan, ¿verdad? Los mototaxis piratas acá en Mazatenán. Ustedes destaparon hoy. Si no vienen las autoridades, ¿cómo buscarán ese diálogo? Pues eso es lo que tratamos de resolver nosotros, ¿verdad? Ahorita, en estos momentos, yo les ruego a las autoridades, ¿verdad? Que se acerquen mejor a dialogar con nosotros. Porque como usted decía, ¿verdad? Usted muy bien lo decía. Reconocemos que también estamos actuando contra la ley, ¿verdad? Por la libre locomoción, ¿verdad? Pero si las autoridades también colaboran con nosotros, ¿verdad? Pues les agradeceríamos para llegar a un buen diálogo, ¿verdad? Y resolver este problema por el día de hoy. El mensaje también a los usuarios de los mototaxis. Sabemos que el servicio urbano también está desviado. Ahorita es un caos acá en Mazatrán. Exactamente. Mire, Azumex, la asociación Azumex, acabo de hablar con uno de los representantes de EOS. EOS están de acuerdo también. Bien, incluso me manifestaron su apoyo. ¿Por qué? Porque también los mototaxis piratas también les afectan a ellos, ¿verdad? En cuanto que les afectan económicamente porque se están llevando los viajes también, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias a Max López, representante de Azomotrópolis. Taparon la calzada Centenario. La libre locomoción se rompe y lo reconocen. Pero se espera el diálogo con las autoridades de municipalidad en relación al aumento de más mototaxis que ellos argumentan que no son los legales. Los legales son los que hoy están molestos con los ilegales. Así que esa situación que a veces uno no entiende, pero ahí está entonces el grupo de mototaxistas. Y reiteramos también, el servicio de buses es opacado porque se desviaron todas las días. Hay policías de la Policía Municipal de Tránsito que están desviando a todo el sistema vehicular en la primera avenida de esta ciudad de Mazatán. Esta es la información que le damos de primera mano en Calzada Centenario. Por el momento no hay paso. La manifestación es por los mototaxis legales que están en contra de la ilegalidad que ellos argumentaron en torno a quienes son los responsables en este caso. Esperan diálogo, esperan las autoridades, tanto de municipalidad específicamente. Con información a través de Canal 30 Sur TV, su plataforma informativa en Facebook. Esto es Canal 30 Sur TV. A ver, podría pasar algunos inconvenientes porque hay personas que necesitan continuar su marcha y como no saben que está tapado la calzada, pues intentan pasar como este vehículo que ve usted en su pantalla que no pudo pasar y ahí está el grupo de mototaxistas que se pusieron en el camino para no dar el paso libre. Así que esta es la información que le presentamos desde la centenaria ciudad de Mazatenango en relación a la manifestación de los mototaxistas legales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!